No es así mi estimado Mi gran amigo Hilario López 3, 2, 1 Y... Suíndales Dale, 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 dale Y ahora Ajá Sí, sí Ahí Gozamos y bailamos Bailamos y gozamos Gozamos y bailamos Y vamos a decirle hoy Glori, glori Glori, glori Glori corazón Diciero Sánchez Arriba los vecinos Sobra los vecinos Vamos Luz y Alba O la seducción De iguales Sí, sí Sí, sí Glori, corazón El escenario Vamos a la visa de bañe Vamos a bailar a gozones Eh, eh Sí, sí ¡Esto es bonito nuestro! Vamos, cabrino Chilome Vamos, por favor La esperanza Independiente por primera esperanza Mariquemos la vaca Arriba 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 los vecinos Arriba los vecinos Arriba los vecinos Arriba la cereza Eh, eh Arriba los vecinos Arriba los vecinos Arriba los vecinos Arriba los vecinos Como zapaleas El chonzo Vamos Y ahora ¿Qué dice? Con lapción Que la siga Que la siga amando A toda la vida Que la siga amando Escucha, corazón Por el chonzo Pensaba Morir en sus brazos Eso mora Que empuje Y se ha retirado Que la siga, que la siga amando, no toda la vida, que la siga amando Que lo siga queriendo Yo pensaba morir sus brazos, eso muere el tiempo, pues se ha retirado Escucha hoy Luzi, salud Y ahora que vas a decir, que me siga, que me siga amando Que lo siga queriendo En Cajamarca tengo mi amarcito, en Arequipa tengo mi pasado Si se me canto es de mi amarcito, ahora me tiene loco muy loquito En Cajamarca tengo mi amarcito, en Arequipa tengo mi pasado Si se me canto es de mi amarcito, ahora me tiene loco muy loquito Vamos la llora Como no voy a llorar, como no voy a sufrir, al verde tan gordita y no gordita no la va Como no voy a llorar, como no voy a sufrir, al verde tan gordita y no gordita no la va ¡Fueltesita! ¡Arriba los brazos! ¡Cómo se vacila! ¡Cómo se vacila! ¡Sí, sí! ¡Se vacila, se vacila! ¡Eso! 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 ¡Arriba los brazos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es rey lindo! ¡Sí, sí! ¡Es que para allá! ¡Ya le hagan para allá! ¡Ya le hagan para acá! ¡Ya le hagan para aquí! ¡Ya le hagan para acá! ¡Ya le hagan puentes! ¡Sí, sí! ¡Grenalo! ¡Es el saludo cordial para Juancito Pignal! ¡Ya se viene más adelante! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Luci Alma! ¡Vamos chiquita linda! ¡Baila, baila! ¡Baila! 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 Gánale, 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 gánale Si fueras, por Dios, para trabajar, para cocinar, que bonito fuera Eh, 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 sí, sí Eh, eh Vamos, Darío Fante, te gana tu pareja Es un golpe, eh, eh, guadito, golpe Arriba, arriba, la chela, arriba, la chela, arriba Es por Dilan, tú él, tú él, arriba, tú él, arriba, tú él, arriba Por toda una esperanza, ¿dónde está? Saltando, 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 saltando Saltando, 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 saltando Sí, sí Eh, eh Sí, sí Eh, eh Que bonita se baila Por este independiente Por toda una esperanza La obra se va arriba, la obra se va arriba, la obra se va arriba BORICÓN, 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 BORICÓN Cantamos, 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 cantamos Esta guitarra que toco es una caja vacillón Cantamos todos La tercera que se ha de robar corazones Primera, segunda, tercera que se ha de robar corazones Con justa patina Que triste se hace la tarde que cuando el sol se oculta Que triste se hace la tarde que cuando el sol se oculta Cosamos, cosamos Así quedará mi suegra cuando lo lleve a su hija Así quedará mi suegra cuando lo lleve a su hija Darío Dicero Sánchez Por Dios, ¿dónde está tu pareja? Yo no sé, por Dios, ¿qué está pasando contigo? Por eso yo no me caso Y ahora no digas que yo soy malo Vamos Dicero Sánchez Comunicador Social de Cajamánica Esta guitarra que toco es una caja vacillón Esta guitarra que toco es una caja vacillón Primera, segunda, tercera que se ha de robar corazones Cosamos, 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 cosamos Primera, segunda, tercera que se ha de robar corazones Vamos Dicero Sánchez Pasa mayor, cosamos Hey, hey Cuántos carros han pasado Sí, sí Oye, chica mentirosa Sí Cuántos hombres te han besado Inclusa Pasa mayor, pasa mayor Cuántos carros han pasado Oye, chica mentirosa Qué cosa A ver, ¿quién es mentirosa? Que levante la mano Para la chica ¿Qué está ahí? Cuántos labios te han besado Luz y alba ¡Ey! Oscar Tincal ¿Dónde está Oscar Tincal? Oscar Tincal Salud, salud ¿Dónde está tu cerveza, mi hermano? ¿Dónde está tu cerveza? Oscar Tincal Eso, cosa Eso, cosa Vamos Darío Salud, salud Salud, salud ages para elegirlo ¿Leicorterna, no bebé? Vamos Juancito Cuebla ¡Suscríbete al canal! 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 También debe de servir El hombre de mi cintigre también debe de ser Si el vivir o morir Tomando una cervecita, tomando una copita de ron Me te olvidaré Tomando una cervecita, tomando una copita de ron Me te olvidaré Tomando una cervecita, tomando una copita de ron Me te olvidaré Tomando una cervecita, tomando una copita de ron Me te olvidaré ¿Dónde está la gente? Defende, desarrollo por con un cintigre alto Arriba, 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 arriba Gente, desarrollo por con un cintigre alto ¡Ey! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! 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 ¡Sí! 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 Darío, 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 Darío Sí, sí Darío, Darío, abrazo Darío, los cerveceros Los cerveceros Los cerveceros Los cerveceros Los cerveceros Los cerveceros Sí, sí Con mi cara de cetárdio, por favor Venga, Lucia y Alba, ¿cómo bailes? Gánele, 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 gánele Vamos, hicieron sánchez Zapateadito, 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 zapateadito Que baila bonito, Darío, vamos Darío Salud, salud ¿Dónde está mi cerveza, por Dios? ¿Dónde está su cerveza? Guilherme, Gánele, gánele, gánele Se viene con su ringa Arriba, arriba, arriba Arriba, los brazos, arriba Los brazos, arriba, los brazos, arriba Arriba, arriba, por con la esperanza Guilherme, esto lo vendo Por con arriba, ¿dónde está por con la esperanza? A ver, por con la esperanza Pompas, perrasos, santos, espíritu, futuro, trate Je, 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 si, 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 que bonito Darío Vamos Darío, que impresión de este marco musical Arriba, arriba, arriba Darío A ver, arriba Arriba Vamos Darío Sánchez en el escenario, si, vamos de río, gracias, fíjate, frente independiente a la esperanza, donde está, la esperanza, arriba en la obra, 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 arriba en la Un secreto de amor, dentro de mi corazón Quisiera quitármelo, pero es imposible Ay linda chiquita, linda pa' ser mi tanta Si eres amor, yo te amaré Tarde yo te conocí, después ya tienes todo Ya eres casada, ya tienes todo en mí Ay linda chiquita, linda pa' ser mi tanta Si eres mi amor, yo te amaré Ahora sí El 20 de noviembre también marcamos el sol El amor con la esperanza, arriba Tarde yo te conocí, después ya tienes todo Si eres casada, ya tienes tu dueño Ay Cajamarquina, carita de cielo Ese eres amor, yo te amaré Mi goza, mi papila Chiquita linda, Cajamarquina toda la vista Yo te amaré Aunque no pueda quitar tu nombre, pero es secreto Yo te amaré Chiquita linda, Chiquita linda, Cajamarquina toda la vista Yo te amaré Aunque no pueda quitar tu nombre, pero es secreto Yo te amaré La gente de la plancha, el sol, ¿dónde están? Los brazos arriba, los brazos arriba, los brazos arriba Los brazos arriba, los brazos arriba Ahí están La gente de los diferentes partidos Ya saben La gente elige el juego Y ya saben por qué, Marcane Nosotros somos Comunicadores sociales Nosotros Siempre Vamos a la lectura de los saludos Vamos a la lectura de los saludos Esta vez Vamos Darío Sí, sí Se viene avisando Juancito Tingal Ya se viene Juan Tingal Con los mejores del carnaval Y se viene Ancielo Sánchez a mi costado Eh, eh, eh Sí, sí Cosa Lucio Alba Gánale, 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 gánale Se viene Sol y corazón Se viene Sol y corazón Eh, 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 eh Arriba, 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 arriba Vamos a bailar y a gozar Rogelio Verdes Sí, sí Sí, sí, Radio Bama 87.5 Guillermo y Juan de López Futuro alcalde Vamos, Berti Juárez ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Eh, eh! ¡Alguien Dicencias! Radio Bama Te ganas, te ganas, te ganas, te ganas ¡Feliz aniversario! Radio La Voz de Norte El Correo de Salud con la gente ¡Geréntenme! ¡Buenos parás, Plácido, Tingal! ¿Dónde está Plácido, Tingal? ¡Jualito López! ¡Pasa malo, pasa malo! ¡Cuántos carros han pasado! ¡Oye, chica mentirosa! ¡Qué cosa! ¡Cuántos hombres te pesaron! ¡Escucha! ¡Pasa malo, pasa malo! ¡Eh, eh! ¡Cuántos carros han pasado! ¡Oye, chica mentirosa! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Vamos, chica mentirosa! ¡Escucha! ¡Vamos, chiquita bonita! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Escucha coincide! ¡Escucha! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias 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 Juancito Calva Uno de los muchachos De los animadores De Radio La Voz del Norte Y saludos